Muy contento, una tarde muy linda, simplemente para agasajar a las clientas, vino como invitada especial Sabina, de Telodigenena, y bueno, la charla está a cargo de Andrea Galantis, que es una asesora muy reconocida de la ciudad, y la verdad es que también sirve porque uno tiene como ciertos paradigmas con la moda, y esto ayuda a que nos animemos a combinar colores, texturas. Cada uno tiene que usar lo que le queda bien, ya no hay colores para las temporadas, y ahora se viene como una onda entre folk, rock, vintage, básicamente lo que les podría decir es que hay que conocerse a uno para saber lo que le queda bien, y no tratar de imitar a otra persona, o por ejemplo, no sé, un referente que es un ideal como, no sé, una modelo súper famosa, y decís, ay qué lindo lo que le queda a ella, seguramente me va a quedar bien a mí. No, no idealizar a la otra persona, no. Yo digo que hay marcas como Dorothy que acompañan un poco el espíritu de las mujeres que representan, que es la mujer de Rosario, o de la zona, yo creo que respeta mucho el cuerpo de la mujer, no encontré prenda que calce mal. ¿Qué te pareció la charla? La charla me encantó, siempre es un placer venir a escuchar a Andrea, y la verdad que con Sabina, ya te lo dije, nena, estuvo muy buena también. Hubo muchas sugerencias, la verdad que buenísimo, sobre todo, bueno, aprender las nuevas tendencias, me encanta. Me encantaron los jeans que tienen acá, son muy lindos, y además una camisita que ya me voy a llegar, que es blanca, con las mangas así abullonadas, está muy linda. Si, 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 si.